Esos son nuestros objetivos institucionales. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque sabemos que desde estos espacios vamos a seguir transformando la sociedad. Espacios académicos, optimizar recursos, optimizar procesos. Este tiempo de preguntas será de aproximadamente 15 minutos y posterior a eso terminará el simposio. Muchas gracias. En el respeto, en la vida, en la convivencia, porque entiéndase que vivimos en una comunidad, en una sociedad. Vamos a enfocar el tema a la parte de la ética. Y para conocer específicamente los pasados, y me he confortado, vamos a ver cómo se trata normalmente el proceso de captura de cuestiones. Las cuestiones a favor de la compañía. No todas las compañías, por supuesto, pero por lo general, existen igual. Con esto, se ha tratado de transcribir lo más importante que puede existir dentro de la vida profesional, la ética en todos los profesionales aquí presentes. Buenos días. Mi nombre es Sonia Maya y soy de Cuarto Contabilidad. Mi pregunta es para el máster Peter Echeverría. ¿Considera que todos los controles implementados por el Estado ecuatoriano para la presentación de la información contable y financiera mitigan al menos el 80% en cuanto a prestación de información integral? Mi pregunta va dirigida para el tecnólogo Javier Javallén. ¿Su formación en el instituto, qué aporte ha brindado en su trabajo? Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Muchas gracias por la atención prestada y nuevamente gracias a los tres profesionales que el día de hoy y qué orgullo que se haya sido parte de nuestra institución uno de mis dos conferencistas. Espero ver a cada uno de ustedes el próximo simposio realizado por la institución como profesionales que representan a la ICT JVA. Muchas gracias nuevamente y de otro lado este magnífico e importante evento.